Música Música Bienvenido. Ahí está David Fernando Castillo, campeón internacional de oratoria. Bienvenido. El aplauso de todos a ver mis compañeros, donde están los alumnos del Instituto Real Caliérrez. La parroquia convulsión de esta cooperativa multiservicios Barrichar es limitada. Toda la comunidad de Barrichar es reunido. Muy bien, ahí está el abrazo de parte de las directivas de su colegio del profesor John Sergio, de la profesora Andreita Muy bien, felicitaciones, bienvenido y vamos entonces a dar inicio a este homenaje que le brinda las autoridades de Barichara, la comunidad educativa ganador internacional del concurso de oratoria que organiza a nivel local como usted nuestra cooperativa, que patrocina Fundequidad comunidad que nos acompaña en esta mañana, reunidos acá para rendir un merecido homenaje a lo que será, lo que es el futuro de nuestro municipio de Barichara en él está representado las nuevas generaciones de Barichara él, con gran esfuerzo, ha participado en el concurso de oratoria aquí a nivel local que organiza Comunced, fue también participante y ganador a nivel regional en Bucaramanga, luego a nivel internacional y hoy, o en días anteriores, en pocos días, en Argentina, al sur de nuestro continente él fue ganador internacional del concurso de oratoria eso merece un gran aplauso de todos vamos a brindarle a David Fernández este logro de David en Argentina tiene 16 años de trayectoria fueron 16 años durante los cuales 16 de los 18 que tiene el concurso de oratoria a nivel nacional 16 entre los cuales como el CED contó con el apoyo, uno de todos los asociados porque si el asociado no se vincula a la cooperativa si la cooperativa no produce excedentes si esos excedentes no se invierten en educación no vemos el resultado que vemos hoy en David Fernando igualmente, tampoco lo veríamos si durante estos 16 años no se contó con el apoyo de los establecimientos educativos esa lucha de hace unos cuantos años cuando eran tres colegios la Sagrada Familia, el Instituto Técnico Aquileo Padre y el Instituto de Promoción Social esa competencia entre esos tres establecimientos educativos que nos daban muy buenos jóvenes para llevar a Ucaramanga y para llevar a Bogotá posteriormente el apoyo de uno solo pero igualmente una formación y un apoyo que le dio siempre tanto a la administración como a los docentes de los colegios el alcalde de Barichara, Santander en uso de sus atribuciones constitucionales y legales y considerando que es deber de esta administración reconocer y exaltar la labor de las personas que por su desempeño y sentido de pertenencia han puesto en alto el nombre de nuestro municipio que el estudiante David Fernando Rangel Quintero quien representó a Colombia en el Certamen Internacional de Oratoria Juvenil Cooperativista realizado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina obtuvo el título de campeón que gracias a su tesón, estudio y esfuerzo logró destacarse en el ámbito regional, departamental nacional e internacional dejando en alto el nombre de Barichara de su vereda El Caucho su colegio, Instituto Pedagógico Geobón Lenguerque y las instituciones que lo apoyaron como lo es con Bulsén nuestra cooperativa Multiservicios Barichara Limitada que el municipio de Barichara le debe un reconocimiento especial al joven David Fernando Rangel quien de la mano de su familia se esfuerza por lograr sus objetivos demostrando su liderazgo a tan temprana edad convirtiéndose en un ejemplo a seguir para todos los niños y jóvenes de Barichara que por las anteriores consideraciones la primera autoridad político-administrativa de nuestro municipio de Barichara entrega la presente exaltación como un símbolo del reconocimiento de sus logros alcanzados que en mérito de lo anteriormente expuesto el alcalde municipal de Barichara decreta artículo primero reconocer y exaltar públicamente la labor del joven David Fernando Rangel Quintero un pati amarillo que puso en lo más alto el nombre de nuestro municipio departamento y país al obtener el título de campeón en el certamen internacional de oratoria juvenil cooperativista artículo segundo la presente exaltación es otorgada por el doctor Iván Alonso López Vesga alcalde de Barichara transcrita en nota de estilo y será conferida en ceremonia especial que se llevará a cabo el viernes 16 de noviembre de 2012 comuníquese y cúmplase dado en Barichara a los 16 días del mes de noviembre del año 2012 firma el alcalde municipal de Barichara doctor Iván Alonso López Vesga el aplauso de todos los que nos acompañan señor alcalde David Fernando se ubica acá al frente por favor con sus papás papás acompáñenme al niño en la parte de atrás en la parte posterior el señor alcalde va a hacer entrega de este homenaje de este decreto de honores a este hijo el aplauso de todos que se oiga fuerte a ver el aplauso eso que viva David Fernando este hijo de Barichara que bien que alegría nos da que un hijo de Barichara alcance esta distinción muy especial gracias señor alcalde gracias David Fernando puede sentarse señor alcalde lo invito para que haga uso de la palabra seguidamente y nos regale esas palabras en esta bienvenida muy buenos días apreciados alumnos que nos acompañan en la mañana de hoy quiero empezar saludando con el respeto y la venia de la mesa principal al ídolo y al ícono como nos lo dijo nos lo enunciara ahorita la profe Andrea que es David Fernando Rangel Quintero a quien le pido un fuerte aplauso apreciados amigos padre Cecilio padre Ariel directivos del Geobond Lenguerque institución donde nace donde crecen y donde se obtienen excelentes resultados internacionales muchísimas gracias profe Andrea muchísimas gracias profe John Sergio Barichara les debe muchísimo a ustedes y los motivo para que sigan adelante apreciados amigos es un ícono para mostrar niños para seguir el ejemplo sigamos el ejemplo de David Fernando porque hoy lo reitero Barichara está en las esferas internacionales gracias a este niño de raíces de Barichara que vive en la vereda del caucho y a quien también quiero reconocer porque son formadores y forjadores de la educación como quiere esta administración municipal en lo que pueda apoyar con los recursos insuficientes que maneja el pueblo de Barichara en educación queremos también vincularnos y decirle a las instituciones educativas que estamos de brazos abiertos y con toda la mentalidad como lo dice el plan de desarrollo para colaborarles y apoyarles porque la educación será la base del desarrollo de los pueblos y de mi querido pueblo Barichara gran aplauso para este niño por favor David Fernando pero queremos escucharlo para aprender la oratoria que debemos aprender nosotros y poder representar bien también a Barichara en otros estamentos muchísimas gracias seguidamente voy a presentarles al eje central de esta celebración de este certamen el ganador del concurso internacional de oratoria obtenido nada menos ni nada más que en la ciudad de Buenos Aires en la República de Argentina vamos a brindarle un gran aplauso a David Fernando Rangel Quintero agradecimientos solo agradecimientos agradecimientos a Dios agradecimientos a mi familia agradecimientos a Comulce Barichara agradecimientos a Seguros la Equidad agradecimientos a mi bello colegio Geo Bolenguerque agradecimientos a todos ustedes Baricharas y no Baricharas por tan bonito recibimiento el nombre de Colombia ha quedado en el lugar que se merece el hombre desde siempre ha buscado de mil maneras las soluciones más óptimas para el desarrollo de sus vidas pues es consciente que la existencia es fugaz desde los diferentes campos de la ciencia y de las creencias ha explorado y repasado los distintos estilos de supervivencia y los ha refinado en todas sus posibles variables es por ello que ha creado infinitos sistemas alrededor del mundo los cuales cada uno en su momento han aportado un gran legado al avance mundial y a sus tiempos posteriores ocasionando con ello transformar al ser humano en una gran comunidad cada vez más desarrollada compleja organizada optimizada sistematizada y por ende superior no podría ser tan exacto mis pretensiones argumentativas pues a pesar de que me encanta la lectura y en especial por alguna razón la historia de los pueblos me queda corta para particularizar ciertos hechos y acontecimientos que de seguro han sido hitos en el tiempo pero mi intención inmediata es llevarlos a ustedes con argumentos válidos para que en mi conclusión no quede duda de mi ponencia sino también de la fuerza y solidez de la misma ahora bien si me permiten los invito a reflexionar sobre estas bases dadas y con gran osadía me atrevo con toda la fuerza de mi voz y de mi alma lanzarles directo a su corazón la mejor solución para el planeta y sus habitantes el cooperativismo el cooperativismo vivo el cooperativismo activo el cooperativismo social el cooperativismo en su esencia para que todos conozcamos la verdadera vía de desarrollo social comunitario y real para todos los estratos sociales del hombre motivos suficientes que hacen imperioso proyectarlo a mi entorno juvenil siendo el sistema cooperativo quien responda de manera directa a las necesidades primarias e inmediatas de nosotros los niños y los jóvenes pues he escuchado de los adultos decir que a la vida hay que dársele un sentido para que nos lleve a la satisfacción y a la felicidad camino que nos muestra el cooperativismo el cooperativismo adecuado a nuestro entorno indudablemente deben ser los cooperativistas juveniles escolares porque desde allí y a muy temprana edad podemos empezar a trazarnos un proyecto de vida de la mano de personas que están y desean en su mayoría unos mismos intereses porque es mejor y más sencillo avanzar en equipo con el manto de los valores cooperativos que hacerlo solo y con sus únicos esfuerzos amigos no hay que darle más vueltas al asunto debemos crear cooperativas juveniles en nuestros centros educativos les aseguro que el propósito no va a ser fácil ni sencillo pero con dedicación con fe esfuerzo trabajo perseverancia con inteligencia y con mucho pero mucho amor poco a poco y paso a paso avanzaremos como un ejército invencible en la lucha contra la pobreza la individualidad la falta de oportunidades la mendicidad el paternalismo la explotación la utilización y la falta y la falta de liderazgo compartido porque desde nuestras cooperativas juveniles escolares podemos contribuirles a nuestras instituciones en aquello que llaman bienestar estudiantil que llaman que llaman que llaman el paternalismo la falta